Bueno, y con esta emoción y estrenando pulsera nueva, vamos a ir terminando el concierto. El siguiente musical que viene a continuación, y el último ya, y aquí es Perú, es el musical Website Story. Supongo que también lo conoceréis, lo habréis visto, y si no, no os preocupéis, porque para eso está la banda, para interpretarlo esta noche. Tenemos el placer de contar con nuestro último invitado, y aquí la tercera sorpresa, se llama Lorenzo Moncloa, es un actor cantante que interpretó el papel de Tony en este musical, el papel protagonista. Para quien no conozca el musical de Website Story, está inspirado en Romeo y Julieta, una enfrentación de dos bandas, con los dos protagonistas que al final mueren. Lo siento por hacer spoiler, pero si no, a ver que esto es musical. Así que vamos a conectar en directo para ir terminando con Lorenzo Moncloa, del musical Website Story. Hola Alex, bueno Alex y buenas noches a todo el mundo. Lorenzo le estaba contando de que tú hiciste el papel de Tony en este musical. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, el Tony de Website Story para mí significó sobre todo un paso importantísimo en mi carrera profesional, porque fue el gran primer protagonista que hice y por el que me concedieron el premio al joven actor más valorado. Pero la verdad es que la experiencia de trabajar bajo las órdenes del gran coreógrafo americano Barry Bagnab, que vino de Broadway directamente para montarlo. La dirección de un genio, el número uno de los musicales en España, conocido Ricardo Iguán. Y todo un conjunto de grandes artistas que durante más de 400 representaciones por toda España, pues disfrutamos de una música como la de Leonard Bernstein y un montaje de Focus, pues la experiencia no podía ser mejor. Y la verdad es que yo la disfruté muchísimo. Lorenzo, lo siento por hacerte esta encerrona, pero nos podías interpretar un trocito del María. Pues venga, vamos allá con ese tema tan bonito como es. Lo más bonito que jamás oí, María, 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 los sonidos de Dios del amor cuando pienso en ti. María, 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 el nombre más bello es María. Lo es todo para mí, es todo cuanto quiero oír. Y asiento al final. Muchas gracias, Luis. Es un placer. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muchas gracias, Lorenzo. A título personal... Un fuerte aplauso, sí, claro, claro. A título personal quiero agradecer tres cositas. Gracias a él. Primero a los técnicos que tenemos esta noche, a Fran y a Javi, que han hecho todo lo posible para que también las proyecciones y todo esté a punto. Muchas gracias, chicos, por ayudarme esta tarde. Aplausos. 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 Dar las gracias también a la banda, dar las gracias al presidente, a Javi, a cada uno de ellos por permitirme hacer un poco, organizar y hacer estas locuras de presentación de musicales. Para mí es un honor. Claro que me siento de la banda de música siempre, aunque aunque no pueda estar en todos los ensayos, aunque no pueda estar en todos los conciertos, pero voy a seguir siendo de la onda de Música Maestro Dueña siempre. Así que muchísimas gracias por dejarme estar aquí con vosotros. Y las últimas gracias que quiero dar, y ya damos paso a este gran musical, es a los artistas invitados que hemos tenido esta noche, tanto a José María del Castillo, Lorenzo Moncloa, Marta Valverde, la aparición especial de Charo Reina. Muchísimas gracias compañeros que lo han hecho desinteresadamente, querían estar aquí, les parecía maravilloso que hiciésemos un concierto de musicales que no se suele hacer para fomentar este género tan bonito y que lo traigamos aquí a nuestra tierra, a Cádiz. Así que un beso enorme desde Cádiz hasta Madrid, chicos. Muchas gracias. Y nada más. Con todos vosotros, para terminar el concierto, Vuestra Historia. Una plaza.